Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo video acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación, equipo de sonido Hi-Fi, Machina 4K. Hoy mis queridos muchachos vamos a hablar de, nuevamente vamos a hablar hablando de temas que son bastante interesantes y que sin duda hacen que esperar esta SES 2022 sea quizá una de las esperas más largas que tengamos que hacer para ver todas estas novedades que nos van a traer los nuevos televisores, las barras de sonido, etcétera. Bueno, la verdad que ha habido una filtración acerca de un super televisor que estaría preparando Sony, esta filtración la verdad que la subimos hace aproximadamente como un mes, empezó a resombar en varias partes, se ha empezado a ver ya en distintos lados y la verdad que ya cada vez estaría más, siendo más quizás yo de la vereda de lo posible que de lo imposible o lo ideal. Estoy hablando acerca de un super televisor de Sony, ¿a qué me refiero con un super televisor de Sony? Es un televisor que ocuparía la tecnología QD OLED que, a ver, acabo de hacer una pausa. Si no sabes a lo que me refiero vamos a meternos en nuestra máquina del tiempo y vamos a viajar al 2019. El 2019, cuando Samsung dominaba muy bien el tema del mercado de los televisores 4K, al fin aparecían los televisores Quantum Dot que marcaban la diferencia, teníamos unos QLED maravillosos. La verdad que ahí, en ese momento, Samsung dio a conocer que estaban trabajando en la elaboración de paneles QD OLED que lograban mezclar todos los beneficios de la tecnología OLED con su tecnología de puntos cuánticos, dando a inferir que a futuro podríamos tener un televisor que tuviera todos los negros profundos con un gran brillo y que, por supuesto, con unos colores muy ricos. Esto hizo que muchos nos saliváramos, por supuesto, a la CES 2020, donde Samsung pareció que esto se le olvidó porque no apareció nada así. Tuvimos los televisores normales y el 2021 volvió a pasar, donde nuevamente Samsung no se ha manifestado con televisores que ocupen esta tecnología que entren al mercado del consumidor. Ya vamos a hacer más adelante un vídeo explicando bien cómo funciona esta tecnología, pero para este motivo de este vídeo quería que tuvieran eso claro. Bueno, hace unas semanas se filtró unos papeles donde indicaban que Sony estaba siendo cliente de Samsung para los primeros paneles para consumidor de QD OLED que vendrían a ser parte del nuevo televisor Sony A95K, que vendría a ser el primer QD OLED que podríamos ver para el consumidor ya disponible en el mercado. Acá quiero aterrizar algunas cosas. Primero que nada, esto no garantiza que el televisor vaya a estar disponible en todo el mundo. Hay muchos televisores que todavía ni siquiera llegan a la mayoría de los países latinoamericanos. Tenemos el caso del precioso Sony OLED, el A90J, que no ha llegado a Latinoamérica, donde para muchos el televisor más alta gama que tenemos es sencillamente el A80J. Entonces hay que tener ojo con esto. Ahora, efectivamente, hay papeles donde parece que Sony ha sido listado como cliente de Samsung y sus paneles QD OLED. Es decir, estaríamos hablando de paneles Quantum Dot, que por ende tendrían las ventajas de paneles con mucho brillo, que se estarían mezclando con la tecnología OLED. Es decir, estos diodos que son capaces de iluminarse a sí mismos orgánicos. Por lo tanto, cuando quieren dar negro se apagan y tendríamos negros brutales. Y la verdad que esto ha sido listado por numerosos sitios de internet, sobre todo en Asia, sobre todo en chinos, pero aún no hay ninguna confirmación por ninguna de las marcas, ni la marca coreana, ni la marca japonesa. La verdad que lo único que ha parecido es que el televisor que estaría ocupando esta tecnología es el A95K, que nos sorprendería este mismo 2022. Porque si hay algo que sabemos es que la línea de televisores Sony para el 2022 va a ser terminada en K. Vamos a tener el X90K, el por ejemplo A8K, el A9K, etc. Ahora, ¿qué creo yo? ¿Hasta qué punto puede ser cierto? La verdad, muchachos, es que este tema de que Sony comprase los paneles a Samsung me parece algo extraño y apresurado para la marca nipona. No porque yo lo crea o porque se me lo saque del tercero, sino porque sencillamente es una marca muy conservadora y trabajar en sus propios paneles, en su propio terreno es algo que le gusta a Sony. Le gusta trabajar en su cajita de arena y recordemos lo que se demoró en lanzar televisores OLED donde tuvimos el 2017 recién el A1E, no sé si se acuerdan. Y la verdad que no es una marca muy amigable de estar trabajando en conjunto con otras marcas que son de la competencia. Así que hay que poner mucho ojo con todos estos rumores, ya que sin duda, por el otro lado, hacen que esta SES 2022 sea quizás una de las más esperadas, que sea una de las más codiciadas para ver qué avance tecnológico, porque la verdad que ya tuvimos un avance muy grande en 2021 y acá si efectivamente tuviéramos un panel QD OLED a mercado donde pudiéramos ver los beneficios de esto. Recordemos que a contar del 2018 en adelante los OLED ya prácticamente han solucionado el problema de los quemados. Si es que tú cuidas tu televisor, sí. Por si acaso te metiste con un OLED y quieres saber cómo cuidarlo, en el canal hay un vídeo que se llama cómo cuidar tu LED en pocos pasos para que nunca se te quede. Nosotros tenemos OLED en el canal haciendo pruebas del 2017. Nuestro LED, no pruebas de otros lados y la verdad que ningún quemado siguiendo nuestra guía. Así que ojo con esa guía, te invito a estar en el canal. Pero si logra estos los Quantum Dot, estos excesivos brillos, etcétera, no afecta lo que ha avanzado el OLED en ese camino, me parece que podría mostrar algo pero muy muy espectacular. Ahora muchachos, la verdad que si esto llega a ser una realidad hay que prepararse en algo que no se ha mencionado y que tiene que ver con el precio. Para que te hagas una idea, estos paneles de partida tienes que pensar que es una tecnología de punta que no va a ser masiva. ¿Por qué? Porque aún van a tener que seguir vendiendo los QLED por ejemplo, o porque aún tienen que seguir vendiendo los OLED en el caso de Sony y LG. Por lo tanto, lo que vendría a ser esto es crear como una especie de tope de línea de una gama ultra alta a un precio que yo creo que de momento puede ser bastante bastante prohibitivo. Porque como toda nueva tecnología que llega, que se asienta o que irrumpa en realidad por primera vez, es la verdad uno de los... muy costosa. Yo creo que podemos estar con este A95K ante uno de los televisores más costosos de la historia al momento del lanzamiento. Esperemos que no sea así, pero la verdad que yo creo que va a ser así, si es que esto llegará a ser realidad. Si no fuera así, sería maravilloso. Podríamos tener muchas opciones. Podría ser, a los que les guste estar siempre a tope de línea, podrían tener una opción competitiva, pero si no, va a ser un televisor más que va a descansar quizás al lado del Roll-Up LG o del Samsung The Frame, como televisores que son más de vitrina para mirarlos desde lejos, pero la verdad que no hay bolsillo que aguante. Pero sin duda que estos rumores hacen muy exquisita la esperada de la SES 2022. Ahora, si yo ya vi que Sony ha mejorado mucho, o sea, el avance tecnológico de Sony este año en los OLED fue impresionante. El G ha ido en una curva ascendente bastante, bastante marcada, pero bastante regular. Sony, en cambio, parecía que estaba pegado abajo con un montón de errores y de repente dio este salto este año donde tuvimos grandes, grandes televisores OLED. Entonces me parecería también un poquito apresurado de cantar o hacerlos parecer que ya no son como lo más alto en Sony y apareciera este cue de OLED. Pero puede ser, efectivamente puede ser, sobre todo con la marca que a la marca nipona le gusta innovar, le gusta innovar mucho y puede ser algo que realmente sorprenda. Sobre todo en las SES donde de repente, no sé, volvemos a ver el Roll-Up TV del G, el OLED del G, o volvemos a ver el wallpaper de Samsung y las innovaciones de Sony, que son más a nivel de procesador, etcétera, no son tan efectistas. Quizás esto le puede otorgar el televisor efectista que se robe la SES y sea el televisor que a lo mejor yo voy a estar babiando y salivando, pero a un precio quizás prohibitivo. Pero qué opinas tú, qué opinas tú de este televisor, de este televisor Super OLED o Quantum Dot OLED que se estaría trabajando bajo las siglas Sony a 95K? ¿Crees que efectivamente puede pasar por esto? Si realmente saliera a la venta, no sé, te cuestionarías quizás vender todos tus televisores para poder tener este, para poder costearlo. A lo mejor va a ser un precio más accesible. ¿Tienes fe en esta tecnología? ¿Crees que no va a pasar? Bueno, ahí, exprésate en comentarios tu espacio para que puedas darnos tu opinión y la verdad, muchachos, es que sólo el tiempo lo dirá. Vamos a estar muy atentos porque podría ser efectivamente una introducción y una revolución a la tecnología OLED que vale la pena mirar. Sobre todo a mí, siendo un gran seguidor de la tecnología OLED, esto podría plantear un antes y un después. Podría ser el televisor más revolucionario en la historia, sobre todo para los fanáticos de la OLED. Pero, del dicho al hecho, hay mucho trecho de Ciudad de Mi Abuela, así que esperemos. De todas formas, vamos a estar súper atentos a todo lo que vayamos sabiendo de la SES, como lo hicimos la semana pasada, hoy día te tiramos esto y vamos a estar ahí salivando para ahí con todas las novedades. Muchas gracias por apoyarnos, te recuerdo que hoy día tenemos directo en la tardecita, te esperamos, vamos a estar, espero que estemos con sonos en el directo. El directo empieza tipo 3, 3 y media de la tarde para patrones, miembros del canal y media hora después se abre para todo público, para que durante media hora podamos responder tus preguntas. Así que te esperamos, porque ese es el lugar para preguntar. Recuerda que yo no alcanzo a responder comentarios, así que los comentarios son para que ustedes expresen y conversen entre ustedes. Si tienes preguntas, tienes que ser o miembro o patron o, efectivamente, simplemente no necesitas hacer nada de eso y simplemente estar en el directo de hoy. Un abrazo gigante, nos vemos en el directo más tarde, que estén súper bien y si nos quieres apoyar, ya lo sabes, hazte miembro en el canal, ten acceso exclusivo a los directos de los domingos, videos anticipados, o transformate en un mecenas y ten además el número de WhatsApp de asistencia tecnológica, la tienda Martina, biblioteca VIP, etc. En www.patreon.com.mcela.mastina4k. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau.